Bienvenidos, estas son las principales noticias del día en un minuto. El Tribunal Superior del Reino Unido aprobó la libertad bajo fianza del fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de rechazar la apelación que habían introducido para impedir su liberación. Suecia quiere que Assange sea extraditado para enfrentarse a los cargos de abuso sexual que él niega. La Corte Suprema de Derechos Humanos concluyó que las leyes antiaborto de Irlanda violaron los derechos de una de las tres mujeres que tuvieron que viajar al Reino Unido para terminar con sus embarazos. El fallo de hoy podría obligar a Irlanda a que suavice su legislación sobre abortos. La Asamblea Nacional de Venezuela vota una ley que le otorgará poderes al presidente Hugo Chávez para legislar por decreto. La norma, que fue preaprobada el lunes, enfrenta al oficialismo y a una oposición que en enero regresa al Parlamento después de cinco años de ausencia. Los coffee shops de Holanda, donde se venden cannabis al público, estarán restringidos al turismo a partir de ahora. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que los principios de libre circulación y no discriminación no se pueden aplicar a la comercialización de estupefacientes. Para seguir informándose, visite bbcmundo.com El Tribunal de Justicia de la Unión Europea